El Festival Navideño Alumentos Destroyer, Destroyer DJ Vaya, Vaya Aló Vaya, Vaya Somo Vaya, Vaya Jalo Vaya, Vaya Pusa Somo Si tú quieres tu celular Este paso te voy a enseñar Si, solo quiero que lo aprendas bien Pa' que lo puedo mirar, bailar Si, si tú quieres tu celular Si, este paso te voy a enseñar Si, solo quiero que lo aprendas bien Si, pa' que lo puedo mirar, bailar Celulares afuera Celulares arriba Celulares arriba Celulares en la oreja Y digo Aló Aló Es que la parte Donde la muera se pone en el celular Donde le quede más sexy Y meneando Los hombres se lo tratan de tocar Y dice así Déjame cocatelo mami Déjame agarratelo mami Déjame cobatelo mami Déjame cocatelo mami Déjame cocatelo mami Déjame cocatelo mami Déjame cocatelo mami Déjame cobatelo mami Déjame cocatelo y mea Menea mami Menea Cadera mami Cadera Cintura mami Cintura Contesta mami Inovación y calidad ¡Aló! 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 ¡Calla! 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 ¡Y ahí, caguake! Original Cracker ya no trae nada para cantar. Solamente entra en historia. El gato volador. 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 Dice así. ¡Horrible! 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 Dice así. Hago como iguana. Hago como mosquito. Hago como pollito. Hago como ballena. Hago como vaca. ¡Uh! Para ustedes lo que quieren es... El gato volador. 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 Tuvo una fiesta en mi barrio. 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 Hubo una fiesta en mi barrio. 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 Hubo una fiesta en mi barrio. Llegó Don Gato. Llegó el gato Tom. Llegó el gato Félix. Llegó Silvestre. También vino Calfi. Pero ha sido falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador. 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 Nadie suponía lo que le pasaba Llamaron al gato con motas Traigan las pelotas, parecían puentejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía Cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrancaba Él volaba porque es El gato volador El gato volador Porquería de canción El gato volador El gato volador Esta es la historia de un gato El gato volador Cuando un gato El festival navideño Volumen 2 Yo veo Este principal en la criptactriz Yo veo Este principal en la criptactriz Quieren oírme cantar, quieren oírme cantar, quieren oírme cantar, quieren oírme cantar, porque cantas mal. Tengo buco, tantas, boco, yo no está lento, el que se me pare yo no digo que es lento, digo que nena, yo no quiero ni un cuento, para ver bien necesitas una mela, si tu te mas cerca yo te gano pa' la... Solo hágame la prueba, quieren oírme cantar, quieren oírme cantar, quieren oírme cantar, porque cantas mal. Principal es cantante, principal es cantante, principal es cantante. Ahora mi excelente voy a estar ya De esta tarima no me pienso vagar No me importa, me dale la que quieras Ahora si me griten que no me voy a callar Porque saben que ya la voy a volver Por eso a mí me voy a preguntar ¿Quieren oírme cantar? Yo! ¿Quieren oírme cantar? Yo! ¿Quieren oírme cantar? Yo! ¿Por qué? Ya estás mal ¿Quieren oírme cantar? Yo! ¿Quieren oírme cantar? Yo! ¿Quieren oírme cantar? Yo! Esa es principal la trinta Mixed by Destroyer DJ El Salvatore Innovaciones y Mirabla Good bye bye Come de culo, ah pon en el que Ah, come de culo, ah pon en el que Ah, come de culo, ah pon en el que Ah, come de culo, ah pon en el que Ah, come de culo, ah pon en el que Muevete, 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 muevete Cuando me escuches este bajo Quiero que lo mueva para abajo Cuando me escuches este ritmo Quiero que lo mueva para arriba Cuando me escuches sestetazo Quiero que lo mueva para abajo Cuando me escuches sestazrisma Quiero que lo mueva para arrombar ¡A ver el culo! ¡A ver el culo! ¡Muévete! A ver el culo A ver el culo ¡Muévete! Síguete movimiento ¿veras? Sigue quemeando el espíritu ¡Viste que esa chicauca liga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lentamente están muriendo en huelda Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aldorraña está aquí Más fuerte en la segunda cripta Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aldorraña está aquí Más fuerte en la segunda huelda En la calle y discoteca Más fuerte en la segunda cripta En la calle y discoteca Más fuerte en la segunda huelda En la calle y discoteca, suerte en la segunda quita, en la calle y discoteca, suerte en la segunda quita. El festival navideño, volumen 2. Ventila. 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 Este es el paso del ventilador. Se baila con la mano de un lado pa'l otro, no quiero que ahora nadie nadie me diga que no, espero que lo hagas como lo hago yo. Ventila, 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 ventila. Ya que el nuevo paso yo sé que a ti te gustó, y si quiero que pare tú me contestas que no. Mi izquierda, derecha, agarra tu posición, y vamos a hacer el paso del ventilador. Ventila, 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 ventila. Ventila, agarra, izquierda, derecha, no te vas a equivocar, ya sabes tú el paso que vamos a continuar. Esta es una lección que tú no vas a olvidar, con el coro que dice ya vamos a ventilar. Ventila, 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 ventila. Este es el paso del ventilador, mueve la mano para aquí y para allá. Y cuando Príncipe quiere que lo haga, tú no debes de parar. Este es el paso del ventilador, mueve la mano para aquí y para allá. Y cuando Príncipe quiere que lo haga, tú no debes de parar. Príncipe, 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 príncipe. Bola, bola. Destroyer, Destroyer, DJ. Lady Music Presenta El Festival Navideño Volumen 2 Te ves buena Ahora me llaman El flaquito de swing A toda la voy a matar Baby mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres tiene un rito Baby mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres tiene Oye me llame Viene a los mujeres No te cantes Los hombres quieren Otra vez Viene a los mujeres No te cantes Los hombres quieren Otra vez No lo mueves pa' yo No mueves pa' allá Mírate a las sombras Si te quieren agarrar Y detrás de ti Mira hay más de mí Pero sé que tú no eres tan fácil Hay que tirar labia y hacer a ti Para un pedacito poder conseguir Para un pedacito poder conseguir Yo Boy me llame a mí Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres Tiene un rito Boy me llame a mí Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres Que a los hombres tienen Oye me llame Viene a los mujeres No te cantes Los hombres quieren Encienda Encienda Otra vez Otra vez Dígalo mujer No te cantes Los hombres quieren Encienda Otra vez Una fiesta de bailar No me puedo bailar Y me llame a las manos Me empiezan a afectar Cuando miro tu cuerpo Empezó a escuchar Pero hoy todos Tendré que pelear Porque hay una fila larga Que te quieren tocar Los hombres a ti No te paran de llamar Los hombres a ti No te paran de llamar Boy me llame a mí Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres Tiene un rito Boy me llame a mí Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres Tiene Oye me llame Viene a los mujeres No te cantes Los hombres quieren Otra vez Viene a los mujeres No te cantes Los hombres quieren Encienda Otra vez Boy me es pa' ti Boy me es pa' allá Yo chica Boy me es pa' ti Boy me es pa' allá Jebes Bueno Boy me es pa' ti Boy me es pa' allá Ahora me llame El flaquito Boy me es pa' ti Boy me es pa' allá La voy a matar Playboy Music Presenta El Festival Navideño Volumen 2